Tres noches de campaña evangelística a realizarse en las fechas viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de febrero del presente año. En la parte musical tendremos a dos agrupaciones al cantante Pedro Guzmán y su agrupación Cairo. Y en la disertación de la palabra de Dios en labios del evangelista. La presencia de Dios va a cambiar tu casa, va a cambiar tu familia. Si hay enfermedades, Dios va a decir enfermedad. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!